Muy buenos días a todos los hermanos, hoy es el dieciocho cero tres de dos mil veinte, son las catorce treinta y tres horas. Mañana es el día diecinueve y es el día de el padre de Jesús, el padre putativo de Jesús, San José. Eh a las tres de la tarde vamos a orar todos tres padres nuestros. También usted puede orar el santo rosario a las tres de la tarde. Por favor, todos orando tres padres nuestros. Y si usted quiere orar también tres, aves marías o el santo rosario. Eh el señor está trabajando de diferentes maneras en diferentes de diferentes formas. Está usando diferentes personas. Tengan fe por ello. Pueden puede usar un sacerdote, puede usar una monja, puede usar un profeta. Pero ustedes tienen que tener el discernimiento. Todos esos todos esos eh profetas que le están anunciando a usted el fin del mundo y que un arrebatamiento y que todo eso. Hermano, no crea nada de eso. Todos esos están trabajando para el nuevo orden mundial. Todas esas personas que le están a a ustedes anunciando todo eso. Están trabajando para el nuevo orden mundial. Si usted si quiere seguir ahí metido, pues siga ahí metido porque qué más. Bueno, ehm. Yo les voy a decir lo que los mensajes del cielo. Yo no me los invento. Están llegando. Y agradezcan, hermanos, que el reino de los cielos existe. Agradezca que todo esto existe. Esto no es un cuento. Esto no es una cosa fantasiosa de la cabeza de unos cuantos fanáticos y locos. El evangelio es algo real. La Biblia se está cumpliendo y faltan muy poquitas revelaciones para que toda la obra ya sea consumada. Bien, les voy a decir lo que el mensaje del reino de los cielos. La iglesia no se va a acabar. Al contrario, la iglesia verdadera, verdadera, verdadera y auténtica se va a ser glorificada. Glorificada. Al contrario, la iglesia va a aumentar en creyentes. La gente dura de corazón que hasta ahora no quería saber nada. Llegará. La iglesia de Cristo no será destruida. La iglesia de la Virgen no está, no será destruida. La Virgen es la dueña de la iglesia porque la Virgen es el alma de la iglesia. Hay muchos hermanos pues separados. Yo también estuve separada. Yo no entendía en su momento y el Señor les irá revelando a todos. Ya apretarán, pero no ahorcarán. Naturalmente, pues el diablo, ¿qué quiere? Pues el diablo quiere hacer su obra, implantar su orden, implantar todo eso aquí. ¿Ya? Y ustedes deben saber que pues hace mucho tiempo la casa de Saúl, a la que le dicen Saúl, se llamaba Saúl, ese es su verdadero nombre, no la casa, ahí no decía Saúl, ahí decía Saúl. Esa casa de Saúl, de Saúl, se desvió, se desvió y se metió con todo lo que es el salafismo, el guajabismo. Entonces hay un momento en que hay una casa rebelde, ¿ya? Una casta rebelde que se van uniendo, pequeños grupos se van uniendo, pequeños grupos se van uniendo y nunca han debido hacer alianzas. Esas alianzas son las que están destruyendo el mundo. En los últimos 70 años empezaron a hacer las alianzas finales, 50 años y todo eso se va dando el nombre, se va dando como la mano y a lo último pues se convierte prácticamente pues está todo ahí metido y a lo último pues es, ¿qué son? Pues las las tinieblas que quieran eclipsar las mentes, ¿ya? Eclipsar las mentes de las personas. Entonces hay que orar para que el verdadero evangelio, para que muchos rabinos entiendan, ¿ya? Muchos rabinos para que muchos líderes, no solamente rabinos sino líderes espirituales de las iglesias, de las diferentes congregaciones y denominaciones entiendan. Ellos que los ángeles caídos, los demonios pues ¿qué quieren? Pues destruir el mundo, que todo el mundo esté agarrado, separado, que odiemos a estos, que odiemos a los otros. Eso es lo que ellos quieren. Ellos mientras tengan divididos la humanidad pues ellos van cogiendo ventaja. Entonces para aquellos que están, hay diferentes niveles de iluminación. Pues para aquellos que están dormidos eso, eso les dice uno las cosas y todavía preguntan. O les dice uno las cosas y todavía ni creen. Entonces la iglesia no se va a acabar, dice el Señor. Al contrario, la iglesia va a ser glorificada. El triunfo de María es con la iglesia. El triunfo de María es con la iglesia. El triunfo de Jesucristo es con la iglesia. ¿Ya? Porque ellos necesitan al ser humano para poder actuar. Ellos no son magos, no son hechiceros, no son brujos. Ellos necesitan al ser humano para poder actuar. Entonces yo veo que algunos, uff, ya les faltó la fe, ya no creen nada y ya no nada. No, pues claro que vamos a tener precaución con todo lo que las entidades sanitarias están diciendo. Hay médicos eminentes que están dando soluciones reales. Me llamó la atención, hoy leí, hoy escuché un médico, una conferencia maravillosa de un médico, espectacular, de un médico. Se les voy a poner el link abajo, ¿ya? Y lo de los orvos de agua me llamó la atención. Cuando escuché los orvos de agua, yo pensé y dije, vea usted, esto lo dijo la Virgen, esto es verdad. Esto lo dijo la Virgen. La Virgen dijo que cogiera, que va a llevar en toda nación del mundo. Entonces usted ore para que llevan su nación y esa lluvia tenga ahí una vasija limpia, preparada, ollas limpias, que el agua no roce nada, ni techos, ni nada y coja agua del cielo y coja el agua y bébásela, ¿ya? Bébásela. La Virgen está diciendo que la caliente, que la caliente muy, muy, muy caliente, muy caliente y que se la beba. ¿Ya? Ya no les voy a repetir lo que les colgué ayer. Entonces, mire, ni la iglesia se va a acabar, ni el mundo se va a acabar. Al contrario. Estuvieron a punto, a punto de sembrar lo que quieren sembrar y traer lo que quieren traer. Estuvieron a un pelito de hacerlo. Estuvieron a un milímetro de hacerlo. Estuvieron. Ya estaban cantando victoria, pero no lo lograron. Porque el milagro, el milagro ha sido hecho. Entonces, el mensaje de arriba es el siguiente. Que llega y llegó y ya está aquí la era de los milagros. Vamos a salir todos de la mente. La mente le dice a usted todo lo que usted está escuchando. Todo lo que usted está escuchando. Y hay personas, ¿ya? Que están en la mente. Muy metidos. Eso no quiere decir que usted no haga todas las precauciones que le han dicho. Pues haga todas las precauciones porque el virus realmente contagia. Pero llegó la era. Estamos entrando a la era en que vamos a salir todo de las mentes. Y vamos a ver milagros y prodigios como nunca antes en toda la historia humana ha habido. Y el milagro es que en la lluvia llueve el Espíritu Santo. Y ayer la revelación era que esta es hay un árbol de doce hojas, que es un toroide, por cierto, ¿ya? Y será revelado. Ya comenzó la revelación. Ya se están abriendo esos últimos sellos. Y será revelado. ¿Cuál es cada hoja? Una de esas hojas, la primera, es que la lluvia contenía el Espíritu Santo. Contiene el Espíritu Santo. Y cada vez que llueva, lloverá con el Espíritu Santo y renovará la tierra. Esto será maravilloso para el planeta. Ya es maravilloso. La próxima vez que llueva en su país y va a llover en todo el mundo, esa lluvia la estaban mandando la Virgen. Recoja su agua. No la dejes estancada. Bébasela. Báñese con ella. Lávese la cara. Hágase sus infusiones. Ya una agua limpia que no toque ninguna superficie. Yo incluso tenía unas vasijitas muy limpias de vidrio. Y en una de ellas, en la primera, me quedó una especie como de hostias. Como unas mínimas hostias dentro del agua. Unas mínimas hostias. Esto y yo pregunté, pero ¿cómo le voy a mostrar a la gente? La gente dirá que yo estoy inventando esto. La gente dirá que yo soy como una y entonces pude comprender una cosa. Algunas personas ya pueden percibir del tercer cielo para arriba, la realidad del tercer cielo para arriba. Otras no. Quizás usted recoja el agua y no vea esas pequeñas hostias. Le saqué una fotografía. Ya le saqué una fotografía para que ustedes, la vamos a poner para que ustedes la, la muestren a muchas personas, ya unas pequeñas y me acordé del maná. Lo primero que vi en el agua al vea, el maná, el maná. Entonces ahí me estaba hablando el reino de los cielos. Sí, hija mía, el maná no es una mentira, el maná es algo real. Y yo soy testigo. Tengo la foto, la saqué y está ahí. Son pequeñas como el maná, como una pequeña hostia chiquitita ahí dentro. Y esa es la agua, el agua que más me veo un sorbecito y sabe, tiene un sabor exquisito, tiene un sabor diferente. ¿Por qué me sucedió eso a mí? Bueno, porque quizás ya me están mostrando cosas del tercer cielo que ya se están tridimensionalizando en nuestro planeta. Entonces va a llegar, está llegando y ya llegó la era de los milagros. Donde veremos que el diablo está haciendo su obra y nosotros veremos milagros. Está llegando la hora en donde el cielo se glorificará. Esa nueva Jerusalén que desciende del cielo es algo espiritual. Es el tercer cielo, a partir del tercer cielo, cuarto cielo. Todas esas leyes de esos cielos se van a leyes, 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 leyes y realidades se van a plasmar en la tierra. Pero si usted no tiene un corazón puro como un niño, pues usted no verá el milagro, usted se burlará del milagro. Pero no se preocupe porque tarde o temprano sí o sí la humanidad lo aceptará, sí o sí. ¿Por qué está sucediendo todas estas desgracias? Porque desgraciadamente hay mucho incrédulo y la gente está muy metida en la mente y a la mente se le acabó el tiempo, se le acabó el tiempo, ya se acabó el tiempo de la mente. Entonces, ahoritica se le acabó el tiempo, ya, entonces ahoritica ya no es la iluminación de la mente, sino la iluminación de la conciencia, o sea que el satanismo se le acabó el tiempo. Y ahoritica estamos en tiempos de conversión, en tiempos de transición, en tiempos de transubstanciación del cuerpo, ya, que vamos a entender otro mecanismo del universo que hasta este momento estaba oculto, no lo entendíamos. ¿En dónde se sostiene en un universo tridimensional? ¿Que hay leyes espirituales? ¿Que al universo lo sostiene un universo espiritual? Es decir, un universo invisible, leyes invisibles. Ya no vamos a salir de la dualidad y al salir de la dualidad, pues van a sacar al diablo, el diablo es el demiurgo, lo van a sacar, ya. En una conferencia en la pasada, les decía a ustedes la conferencia el domingo, les decía a ustedes por qué Dios no destruye al diablo, porque el diablo se camufla dentro del hombre, el demiurgo está dentro de los seres humanos, y el ser humano tiene promesa de redención, el diablo no, entonces por eso él vive dentro de los seres humanos, demonios, espíritus dentro de los seres humanos. Entonces, si Dios quisiera destruir al diablo, pues tendría que destruir al ser humano, y él lo sabe, y por eso él lleva al ser humano, al pecado, a la depredación, a la inmundicia, para poder seguir viviendo. Ahí dentro, ahí dentro. Entonces, lo que tienen que sacar usted, saque toda esa inmundicia, deje de pecar, saque todo eso, regrese al evangelio, conviértase de verdad, esfuércese, y saque todo eso para que todas esas entidades espirituales, que las tenemos aquí adentro, demonios, espíritus, queden fuera del cuerpo del ser humano, fuera de la mente del ser humano, y queden alejadas de usted. Y cuando lo saquen del ser humano, es cuando Dios va a actuar, y va a obrar y hacer su obra. Entonces, el mensaje que les quiero dar, ni la iglesia se va a destruir, al contrario. La iglesia, después de este, de este momento que está a punto de acabarse, va a crecer, va a aumentar el número de creyentes, más conversión, va a haber más reconciliación con Dios, va a haber más gente, de verdad, preguntándose qué es lo que está pasando, y hará más conversión, ¿ya? Y a medida de que haya un acercamiento de la humanidad hacia Dios, pues entonces llegará más luz, y la, y la, y la, y la, y la oscuridad se eclipsará. Pero es algo que sucede, todas estas cosas suceden, porque estamos permitiendo leyes que van contra, atentan contra la ley de Dios. Les explicaba en otra conferencia que, que si usted no quiere creer en Dios, pues no crea en Dios, diga, vale, pues no creo en Dios, pero lo que usted tiene que saber es que hay un sistema operativo del universo. Todo cuanto existe tiene un sistema operativo. Su nevera tiene un sistema operativo, la estufa de su casa, su computador, hasta, hasta la cafetera tiene un sistema operativo, hasta su móvil, una grabadora, todo tiene un sistema operativo. Dice, enciende aquí este, este botón es, haga clic aquí para encender, haga botón aquí para grabar, haga botón aquí para apagar, todo tiene un sistema operativo. Pues nuestro sistema vital, nuestro universo, nuestro mundo también tiene un sistema operativo. Si desviamos las leyes de ese sistema operativo, perecemos todos. Es lo que nos estamos, están diciendo. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio, la santa biblia, la Torah, que es la santa biblia de los cristianos, es el libro, como le dice a usted, cómo funciona internamente ese sistema operativo. Eso es, y esa revelación está llegando a la tierra y vamos a entenderlo. Entonces, todo lo que el diablo tiene potestad cuando el hombre peca. Por eso tenemos que plantearnos todos esas leyes tan traumáticas que estaban destruidas y del sistema. ¿Ya? Ya les he explicado que la ley del aborto, por ejemplo, es que el universo es un computador y que si se abortamos, el computador no tiene discernimiento, el que tiene los discernimientos, el espíritu, y entonces va a decirle el resultado, el computo final, muerte, y ahí se activan las pestes. También las memorias, las que le decía, las memorias de los virus, ya, las memorias de los virus, no es que los virus están en los hielos perpetuos, no, los virus no están en los hielos perpetuos, los virus están en el sol negro, ¿ya? Son las memorias las que están en los hielos perpetuos, memorias. Una cosa son los virus y otra cosa son las memorias, las memorias de nuestra propia historia. Entonces, si el hombre no se ajuicia, pues el hombre se autodestruye. Si el hombre no se ajuicia, entonces el hombre, las fuerzas de la oscuridad van a tomar potestad. Entonces, ¿qué pasa? Pues, hermanos, yo veo que algunos pierden, le están perdiendo la fe. ¿Qué le pasó a usted? No, señor. No, usted tranquilo. Usted ya sabe que hay triunfo y victoria y nos están dando la forma. Entonces, ore, conviértase, ya, y ha llegado la hora de los milagros. Este es el mensaje que les estoy diciendo a ustedes, el mensaje del cielo. Llega la hora de los milagros y la Virgen manda la lluvia a todas las naciones para quitar a este virus. La Virgen manda la lluvia a todas las naciones para dar señal a la nación de que ella, con el permiso de la Divina Trinidad, puede actuar y mandan la lluvia y el virus será erradicado. Están diciendo desde el reino de los cielos que a finales de este mes, en abril, así como vino el virus, desaparecerá. Esto es un milagro. Es un milagro que va fuera de la mente. Nos van a decir que no sé qué y van a salir diciendo que el hombre venció al virus, que no sé qué y que los presidentes se pondrán el pecho así de gordo, que no les cabrá por las pantallas de televisión y todo eso. Y usted, pues no. Sí, claro, pues los gobiernos están haciendo lo que deben hacer, pero más allá de todo eso, ya, es la fe de las personas, las personas que están orando, las personas que están comprometidas, la Virgen que está, que va a tomar el control de las naciones de nuevo. Entonces, hermanos, la iglesia no se va a acabar, volveremos a alabar, los, todo retornará a, tomará su curso y en este momento, pues usted con Dios. Usted es el único que será, tendrá en su conciencia, si usted dejó de creer, si usted se dejó envolver por la mente, ya, si usted ha creído en lo que se le ha enseñado en la iglesia, lo que no se le ha enseñado usted allá, ya, no, ya no voy a adorar a Dios porque voy a adorar a Dios y que no, unas cosas, de ahí Dios lo probó a usted, su fe, y no quiero decir que usted no tome todas las precauciones que están diciendo los gobiernos. Yo las he tomado, yo las estoy respetando, y es lo que hay que hacer, ya, nosotros no vamos a ir contra ninguna ley, pero, hermanos, es el momento de la gloria, es el momento de los milagros, es el momento de los prodigios, se están activando los milagros y los prodigios, la iglesia no se va a acabar, al contrario, renacerá una iglesia todavía más poderosa, más real, más auténtica. En este momento los verdaderos, los verdaderos, los verdaderos creyentes, las verdaderas personas que están entendiendo esto, son las que están interferiendo, los verdaderos, ya, entonces, ustedes, para que el Señor actúe, pero la última palabra la tendrá la divina Trinidad, la última palabra la tendrá la madre, la humanidad, ella actuará porque ella está rogando por nosotros. Aquellas personas que todavía no entienden lo que es la Virgen, pues usted, entonces, si no lo entiende, es porque usted todavía no ha desarrollado ese ADN en el Padre, el que haya desarrollado el ADN en el Padre entenderá, la Virgen es el alma de Dios mismo operando en la tierra. Entonces, no espere que todo lo hagan del cielo, el hombre debe actuar, y usted como persona debe orar, usted como persona debe hacer caso a las directrices que el Espíritu Santo está diciendo. Yo no me estoy inventando nada, no, yo no, no, eso no son pájaros en mi cabeza, el mensaje que llega yo se los transmito. En cuanto a Inmunocal, también les digo a ustedes que solamente se puede vender y afiliar. Inmunocal, incluso, yo me quedé sorprendida cuando escuché la conferencia de un médico que decía que este virus crea fibrosis dentro de los pulmones y por eso muere la gente ahogada, porque crea fibrosis, ya, el propio virus no mata, lo que sí mata es, pues, todas las consecuencias que hay en, y me llamó muchísimo la atención, me escuché esa conferencia y me quedé, pero mejor dicho, yo me quedé, yo conocí a Inmunocal, el año pasado, y, porque tenía fibrosis, y, me quedé, y, 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 cuando yo tomó Inmunocal, mi fibrosis desapareció. Así yo conocí Inmunocal, y me quedé, pero súper, súper sorprendida, dije, vea, Dios, Dios todo lo hace perfecto. Yo que me iba a imaginar, hace un año, que yo conozco, yo conocí Inmunocal en marzo del año pasado, marzo, abril, una cosa así, mayo, por ahí lo, y yo que me iba a imaginar que un año después tenía ese producto oro en mis manos, ya, y es exactamente contra la fibrosis, pero Inmunocal es algo que sube su sistema inmunológico a tope, limpia la célula, entonces es contra todo, contra todo, diabetes, cáncer, de todo, es una cosa, es un producto natural con calidad farmacéutica, y le sube a usted todas sus defensas, actúa espectacularmente en el sistema inmunológico, limpia la célula, entonces la pone en óptimo funcionamiento, es algo maravilloso. Y yo dije, vea usted, nunca pensé que lo que el señor me estaba dando a mí, yo lo sabía que llegó a mis manos, y yo tomé Inmunocal, porque cuando el médico me dijo a mí, me habla de este producto, me dice, la fibrosis la estamos curando con esto, no sé qué, yo recibí un mensaje del cielo en ese momento, por eso yo tomé Inmunocal, el mensaje era, esto es mío, esta fue la frase que yo escuché del cielo, esto es mío, y el médico no había terminado de hablar cuando yo le dije, lo quiero, quiero, y él se quedó hasta sorprendido, no, no sé lo que es por afiliación, me afilio. Me afilio. Ah, y él se quedó sorprendido, bueno, le voy a dar un nombre de una persona que la va a afiliar, no sé qué, cuando, entonces le dije, ¿tiene paquetes aquí? Y me dijo, sí, me los llevo, y yo empecé a tomarlo, yo al cuarto, quinto día ya empecé a sentir cosas maravillosas, pero qué iba a pensar, entonces lo que vamos a hacer, hermanos, para garantizarles que su paquete llega, es solamente vamos a vender, a vender y afiliar en los siguientes países, podemos garantizar que el producto le llega en Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala, República Dominicana, Colombia, Perú, Irlanda, Inglaterra y España, ¿ya? El precio ha subido y, bueno, pero es un producto excelente, ha subido el precio, pero es un producto excelencia, yo no, yo no, yo no determino los precios, lo determina la empresa y en estos, en estos países podemos vender, si usted no quiere afiliarse, porque ahí sí garantizamos, hay un sistema operativo que uno lo pide y pone su dirección, la dirección que a usted le den y la dirección, y ese, y el producto le va a llegar de, 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 directamente la empresa a su casa, entonces ahí garantizamos que llega. Alguna persona me preguntaba de cómo, cómo, por qué el producto viene bendecido, si viene de la empresa. Hermano, porque cada vez que usted se afilia, a mí me llega la información, yo sé su nombre, yo sé, yo sé su nombre, llega su información, y yo lo que hago realmente, y lo seguiré haciendo, es bendecirlo a usted por un WhatsApp, yo le mando a usted con su nombre, y lo bendigo, y le bendigo inmunocal, para que ese inmunocal venga contenido, y sea, y lleve la unción, la unción. Ayer la lluvia, estos días la lluvia, cuando llega la virgen y habla, esa lluvia trajo la unción, yo cogí mis botellas, mis ollas, y yo feliz con la lluvia, y ella me dijo, observa la naturaleza en los próximos días, y verás cómo todo va a reverdecer, y lo que sucederá, y yo estoy muy atenta a todas las indicaciones. Llega la hora del espíritu, la humanidad va a ser redimida, vamos a salir, ha llegado el tren de la mente, está llegando a su estación final, haga de cuentas un tren muy largo, que lleva a la humanidad, ya, va de estación en estación, y ya va llegando a la estación final, ya, a la estación central, vamos llegando todos, y cuando llegamos a la estación final, el viaje de la mente ha tenido su final, y la misma mente será redimida, y no estoy hablando de que Lucifer va a ser redimido, no, lo que estoy hablando es que el ser humano saldrá de esos esquemas mentales, de esa dualidad, el ser humano dejará de adorar la oscuridad, el ser humano dejará todos esos conceptos religiosos falsos, que lo único que trae es desgracia, tristeza, separación, muerte, guerras, aniculación, afán de poder, afán de riqueza, supremacismo, crece más que los demás, ya, esclavitud, ya, enfermedad, una, un capitalismo sin fronteras, ya, un capitalismo sin fronteras, el mejor sistema del mundo, hermanos, el capitalista, pero lo que pasa es que el capitalismo, como perdió la ley de Dios, va desbocado, va desbocado, y sin la ley de Dios, él se autodestruirá, y por eso, pues quieren levantar el comunismo. Entonces, hermanos, ¿cuál es el mensaje? El mensaje, señor, ni la iglesia se va a acabar, ni el mundo se va a acabar, para finales de este mes, todo esto habrá pasado a principios de abril, ya va a pasar, habrá pasando, así como vino, se irá, y es la era de los milagros. Este milagro de tener ese virus, no lo ha hecho el hombre, no lo ha hecho el hombre, lo ha hecho desde el reino de los cielos, la intervención de María, que es el alma de la creación misma. El sistema operativo de la creación tiene en su interior esa alma, ese sistema operativo. Jesucristo es, es el sistema operativo, el Norton, el antivirus de todo el sistema, porque contiene el ADN del Padre, ya, vino al mundo hace dos mil años, murió, fue crucificado, resucitó, y eso tiene un alto contenido, una profundidad increíble que usted poquito a poco lo irá entendiendo. Así que esto va a ser una experiencia para muchos, está siendo una experiencia para todos. Usted ha visto también ese caos que ha creado la gente por allá en los supermercados, peleándose por la comida y todas estas cosas, ya. Cuando la gente del evangelio lo que tiene que hacer es esperar, resguardarse y hacer las cosas ordenadamente. Estamos viendo y hay que orar por todas esas personas para que despiertan y para que se den cuenta de la dinámica. El tren está a punto de finalizar. Antes de dos mil veintiocho hemos pasado todos esta última etapa de la humanidad. Así que alegresen porque el milagro está hecho y vamos a ver muchos más milagros. Llegó la era de los milagros. Llegó la era de la verdad. Llegó la era de la luz de Cristo sobre la tierra. Ya está descendiendo la nueva Jerusalén. Ya empezó a descender en cada uno de ustedes. La luz que lleva usted, la luz de la esperanza, en la luz de la esperanza, en la luz de la oración, el pueblo de Dios orando, la verdadera iglesia de María orando, orando, suplicando, implorando, ya, implorando misericordia y han tenido con nosotros misericordia. Y no es para que usted vuelva a las andanzas, ya. No, no es para que usted vuelva a las andanzas del pecado, sino para que usted se vaya replanteando muchas cosas y vamos cambiando el sistema como tiene que ser cambiado. Todos nos dirigimos hacia la luz de Dios mismo, del Abba, del Verde Padre, de Jesucristo, de Yahshua Hamashia. Ese, ese, el verdadero Dios, está llegando a la tierra. Así que mucha oración, sigan alegres, sigan contentos, que, y por favor, mañana, mañana diecinueve, a las tres de la tarde, a orar todos juntos. Tres padres nuestros, tres abres marías, y si quieren ustedes, un santo rosario. Que el Señor los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!